se realizó el 12 de noviembre la octava cátedra del seminario de estudios zapatistas organizado por el instituto de investigaciones en humanidades y ciencias sociales de la uaem en la que el historiador jose iturriaga de la fuente habló de su obra zapata en miradas de forasteros 75 voces de 19 países en el auditorio general emiliano zapata jose iturriaga autor de 68 libros 40 de ellos sobre visitantes foráneos que han escrito sobre méxico en sus reflexiones sobre el caudillo del sur dijo que es a finales del siglo 20 cuando se le empieza a ver a emiliano zapata como un héroe en morelos y más tarde a nivel nacional hecho que no ocurrió con gobiernos conservadores dijo que se le considera un ícono nacional e internacional al igual que el che guevara porque emiliano zapata fue un auténtico revolucionario que no se enriqueció a pesar de los ofrecimientos de haciendas que recibió del entonces presidente francisco y madero